Hola a todos chicos, en este video les quiero invitar para que participen en este hidro porque está muy interesante yo creo que es el primer hidro que vamos a realizar del año 2021 y lo interesante es que es por esta wallet que es muy similar a la que nosotros ya conocemos pero lo interesante acá es que esta es la wallet oficial de la Hard Wallet de Binance o sea, yo les aconsejo que instalen esta y realicen las tareas que vamos a realizar y ustedes también pueden realizar también referidos yo les voy aquí las pautas para que ustedes como se deben desinstalar más adelante les hago un tutorial sobre esta wallet porque hay que tener cuidado con lo que vamos a realizar acá entonces para que ustedes descarguen eso deben escanear el código que ustedes están viendo en pantalla para que les descargue bien y les va a abrir aquí la Play Store o de acuerdo con lo que ustedes tengan la pueden descargar la AppK o también la Play Store o de la Mac también, solamente sirve para celulares cuando ustedes lo descargan ya vamos a pasear a hacer eso está el Twitter oficial donde me están diciendo que están participando en un 8DRAW lanzado oficialmente eso fue hace unas cuantas horas y ustedes pueden empezar a reclamar estos SFP que eso significa SAFE PAL estos toques van a ser de utilidad o sea, va a ser muy similar a lo que es la wallet de True Wallet entonces yo les aconsejo que miren lo que pasó con los toques de True Wallet estos también van a estar bajo la red de vainas que es BEP20 entonces yo les aconsejo de que la instalen y realicen el proceso porque puede tener un gran precio este token entonces mírenlo aquí que está la web oficial para que ustedes lo descarguen y este es el post, aquí es donde lo ustedes descargan y este es el post oficial donde nos están diciendo que es el token SFP aquí nos dicen que es un token de utilidad y que va a alimentar el ecosistema SAFE PAL o sea, para pagar fees, para pagar comisiones, para otros eventos puede ser también para realizar otras cosas dentro del exchange lo que tiene que decir es que está muy interesante para que ustedes empiecen a guardarlos o a holdarlos como ustedes prefieran entonces cuando ustedes lo descarguen ya les dije que deberían de escanear el código que está en pantalla o el link cuando ustedes lo descarguen les va a aparecer algo muy similar para que ustedes empiecen a instalar y a guardar su frase semilla es muy importante eso entonces yo voy a hacer el proceso, no voy a tapar absolutamente nada simplemente se va a hacer como una prueba para que ustedes lo vean como deben de hacer cuando ustedes lo descarguen lo primero que le van a hacer lo van a abrir y les va a pedir que ustedes coloquen un código para su wallet o sea, que ustedes unos dígitos con el nombre y unos números cuando después de que ustedes crean ese código ustedes van a crear una cartera yo aquí he creado unas aprendiendo a utilizar eso porque me salían unas cositas aquí entonces voy a empezarles aquí a desarrollarle esto entonces vamos a darle aquí en más y aquí por ejemplo en el más a ustedes les va a salir algo así similar billetera software o billetera hardware como nosotros no vamos a vincularla directamente contra una hardware que es en frío sino directamente contra el software entonces vamos a darle aquí billetera software y aquí ustedes van a crear una billetera ¿por qué? vamos a empezar desde cero ustedes no van a importar no van a hacer nada de eso sino que vamos a crear una nueva aquí en crear una nueva les va a salir colocar el código que ustedes les dijeron antes en mi caso es este este es el número que yo le estoy colocando acá simplemente lo van a copiar o se lo digita nuevamente para que eso es seguridad para que nadie les coja el celular y puedan ingresar a su wallet entonces por ejemplo aquí ya me está diciendo acá ¿cuál es el nombre que yo le voy a colocar a la wallet? la que ustedes quieran estos no tienen ningún problema por ejemplo aquí le voy a colocar prueba que esto simplemente es una prueba para ustedes eso por eso no va a tapar nada y aquí me está diciendo cuántas palabras deseo de pronto se les aparece en inglés si les aparece en inglés este texto pues es muy similar acá lo que les va a salir 12 palabras o 24 ¿cómo vamos a hacer este hit draw? colóquenle en solamente 12 frases estas son las frases que les van a salir o 24 y un código de seguridad este dice paz frase este código yo les aconsejo como apenas estamos aprendiendo a manejar esta no se la coloquen eso es un código que oculta la frase semilla todo lo que usted tiene que ver dentro de esta wallet lo que quiere decir que cuando usted vaya a recuperar de nuevo esta wallet a usted aparte de las 12 frases que usted le van a dar también necesita esta frase semilla esta frase que usted va a colocar acá entonces no le coloquen acá porque ya es mucha seguridad y se les puede perder ya ustedes miran si se la quieren colocar por ejemplo si yo aquí le coloco aquí me está diciendo simplemente unos términos donde me dice que es una frase de seguridad yo aquí le puedo colocar por ejemplo coin gratis todo pegado coin gratis Harold GSD lo que ustedes quieran y cuando ustedes vayan a recuperar les va a pedir esta frase lo mismo si eso es como una frase semilla pero encriptada le va a quedar encriptada con más seguridad entonces al yo no le voy a colocar simplemente le voy a decir 12 frases y le digo hecho o ustedes en inglés les va a aparecer acá aquí les va a aparecer cuando le dicen siguiente le damos siguiente me va a arrojar nueva billetera ha sido creada voy a hacer una copia de seguridad chicos guarden esta copia de seguridad siempre entonces lo que voy a hacer es así hacer una copia de seguridad ¿por qué se aconseja hacer una copia de seguridad? porque con esta frase ustedes van a lo que van a hacer es exportarla para abrirla en otra parte o por si de pronto se les pierde el celular ustedes puedan volver a recuperar eso entonces es muy importante hacer eso simplemente chulean los términos le dicen entendido y estas son las frases semillas nunca se las deben de mostrar a nadie nunca se las deben de pasar a nadie simplemente esta lo estoy mostrando es para que ustedes vean que es fácil recuperar esto y esto simplemente la voy a acechar esta vale ustedes van a hacer aquí en este momento la van a copiar en mi caso yo simplemente le digo aquí le voy a tomar una captura esto y aquí me queda la llave aquí me queda a un ladito la voy a colocar por si me la vuelven a pedir simplemente es una prueba chicos para que ustedes nunca se la muestren a nadie entonces le damos aquí siguiente y aquí me está pidiendo de nuevo para verificar la palabra entonces de acuerdo como se la digitan o le toman una captura usted la vuelven aquí a a rellenar estas 12 palabras por ejemplo la primera la segunda la tercera tiene debe ser en orden para recuperarla también debe ser en orden entonces esto es muy fácil llenarlo si usted le tomaron captura vamos por esta vamos en la 8 área sentencia y vamos por la última después usted le dice siguiente perfecto chicos esto es todo simplemente aquí mire que le acabé de crear lo importante es que ustedes guarden la semilla esto es lo importante que ustedes guarden esa semilla para ustedes volver a recuperar se me cerró aquí voy a abrirlo de nuevo y se me cerró aquí bueno chicos después de que ustedes sabrán esto acá van a empezar a realizar las tareas para que ustedes reclamen mire que aquí es SFP B20 mire que es un B20 lo que quiere decir que está bajo la red de vainas deben de agregar este token si no les aparece y también agregar el BNB20 deben de agregar esto y aquí pinchan en save para que ustedes empiecen a realizar las tareas para reclamar este token aquí donde dice climb o sea reclamar más pueden reclamar más como reclaman más yo aquí en este momento la web está saturada porque realicé varios intentos varias cosas y me hizo varios logueos varios logueos y por eso es que tengo varias wallets acá se le digo aquí claim más debe de aparecer varias opciones para reclamar más tareas o sea realizar más tareas mire que se me está demorando aquí se me cargó perfecto chicos entonces para ustedes empezar ganando de una vez les dejo el código aquí para que ustedes reclamen de una vez 25 SFP simplemente van a pinchar como entraron ya acá cuando entran ya acá van a bajar hasta donde dice código de referido del programa de referidos que dice acá 25 simplemente le dicen claim o reclamar pinchan acá se me fue y aquí les van a dar el código de ustedes de referido y ustedes deben de pegar el código que está en pantalla que es el mío si ustedes quieren o pueden colocar el que ustedes quieran el de cualquier compañero y aquí usted le dicen claim free por ejemplo aquí yo voy a reclamar este y le decimos esperar simplemente le dicen esperar y automáticamente a ustedes de una les dan 25 FPS de una por colocar el código que está en pantalla eso es todo chicos cualquier duda ustedes ya empiezan ganando para que ustedes compartan su link su código deben de compartirlo con sus familiares también yo creo que me puede demorar porque la red está súper súper lenta ahora chicos vean por ejemplo aquí por descargarla me van a dar 20 SFP por aquí por compartir en Twitter por seguirlos en Twitter me van a dar otros 20 por aquí por comentar por unirme a la comunidad de hechos me van a dar 20 aquí por conectarla a la hardware me van a dar 300 esto si ustedes la tienen la pueden hacer aquí me van a dar 50 SFP por colocar en por hacer un intercambio de 100 dólares en cripto y colocarlas en bóveda aquí me están dando 50 aquí me están dando por código referido por referido me están dando 25 por depositar aquí me están dando 25 o sea entre más tareas hagan acá van a reclamar más entonces algo muy importante este código que les estoy mostrando aquí en pantalla compartir es el código de ustedes para que ustedes inviten a más personas ya de acuerdo ustedes ustedes ya miran donde dicen compartir en todo caso chicos guarden ese token pinta muy bien porque esta wallet es directamente de vainas esta wallet en frío directamente de vainas entonces está muy interesante puede ser un nuevo truce wallet para que ustedes estén atentos donde va a ser listado no se sabe es muy incierto lo que estamos en este momento aquí ustedes van a poder ver cuánto llevan y cuánto lo demás entonces chicos no es más espero que eso les haya servido de algo más adelante les va a hacer un tutorial directamente con todo lo que tiene que ver acá porque hay mucho para aprender sobre esta wallet incluso me parece mucho más porque aquí podemos tener coleccionables hay mucho más interesante porque la podemos conectar directamente desde la cuenta de vainas entonces chicos esto es todo cualquier duda me lo están preguntando en la descripción del video ánimo con este hidro porque pinta muy bien chao chao